Solo decir que se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Si en algo hemos avanzado en los últimos tiempos, es en la toma de conciencia de nuestro pueblo. Pero si manipularon ayer a los gubernistas, presidente. Pueden hacer eso aceptando sin conceder, porque no tengo elementos para juzgar. Y además, ni debería meterme. Pero sí es importante la reflexión de fondo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Por quién votar? Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado. Es otra realidad. Ya se están llevando a cabo reacomodos muy importantes, se está cambiando la mentalidad del pueblo. Eso es lo más importante de lograr. Lo más difícil también. Entonces, pueden continuar esas prácticas caciquiles, antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano y, en particular, en este caso, a un ciudadano militante de un partido. Tiene que haber una votación para elegir a los dirigentes, estos dirigentes partidistas, esto también para los dirigentes sindicales. El que se deja manipular, el que actúa en función de intereses de grupo, intereses sectarios, no es un buen ciudadano, no es demócrata. Y para que quede claro, no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación.